Hola queridos cibernautas, les habla Anadis. En este videoclip hablaré sobre la instrucción espiritual de Bhagavan Sri Ramana Maharshi. El mundo de Abla Tamil conoce bien la historia de la vida y las instrucciones espirituales de Bhagavan Sri Ramana Maharshi por medio de los libros que ya se han publicado. Él brilla en la resplandeciente colina de Arunachala, Tiruvanamalai, como el sol del conocimiento que destruye el pesar de aquellos que le adoran. En este libro llamado Upade Samanyari, ramo de instrucciones espirituales, Sir Natananda, un verdadero devoto suyo que le sirve y le alaba poniendo a sus pies de loto muchas guirnales de canciones, ha sacado a la luz las palabras de Bhagavan, que ha escuchado en ocasiones diversas. Consiste en preguntas y respuestas que comprenden cuatro capítulos titulados Upadeza, Instrucción, Aviasa, La Práctica, Anubaba, Experiencia y Aruda, Logro. Él pide humildemente a los devotos que acepten el pequeño libro que ofrece como alimento completo para el espíritu. Invocación Busco refugio en los sagrados pies del bendito Ramana que lleva a cabo todo el proceso de la creación, preservación y destrucción, mientras permanece completamente desapegado y que nos nos hace conscientes de lo que es real y así nos protege para que yo pueda poner por escrito sus palabras adecuadamente. Importancia de la obra Adorando con los instrumentos de pensamiento, palabra y obra, los sagrados pies de Bhagavan Sri Ramana Maharshi, la misma encarnación del Brahman infinito, supremo y sin comienzo, el Sashitananda, Existencia, Conciencia, Bienaventuranza. He hecho este ramo de flores con sus instrucciones, Opa de Samanyari, para beneficio de aquellos que son los más destacados entre los buscadores de la liberación y que son adorados por las personas sabias con el fin de que puedan adornarse con él y alcancen la salvación. Este libro es un epitome de las palabras inmortales de esa gran alma Sri Ramana Maharshi, cuya enseñanza disipó totalmente la duda y las nociones erróneas de esta humilde persona, al igual que el sol disipa la oscuridad. El tema de este libro es ese eterno Brahman que brilla como pináculo y corazón de todos los Vedas y los Agamas. Esa incomparable autorrealización, Atmasiri, que alaban los Upanishads y que es el bien supremo que buscan todos los notables aspirantes, Brahmavits, es el objeto de esta obra. Capítulo I Instrucción Upadeza Primero ¿Cuáles son las características de un verdadero maestro, Sadguru? La firme permanencia en el ser, contemplándolo todo con el ojo de la igualdad, firme valentía en todo momento, en todo lugar y circunstancia, etc. Segundo ¿Cuáles son las características de un discípulo sincero? Satzicia Un intenso anhelo de eliminar el pesar y alcanzar el gozo, y una adversión intensa por todo tipo de placeres mundanos. Tercero ¿Cuáles son las características de la instrucción? Upadeza La palabra Upadeza significa cerca del lugar o del sitio. Upá, cerca, desa, lugar o sitio. El Gurú, que es la encarnación de lo que indica el término Sad, Chit, Ananda, existencia, conocimiento y bienaventuranza, impide que un discípulo suyo que, a causa de su aceptación de las formas de los sentidos, se ha desviado de su verdadero estado y se ve en consecuencia afligido e impactado por alegrías y pesares, sigue en semejante estado, estableciéndole en su propia naturaleza verdadera e indiferenciada. Upadeza Upadeza también significa mostrar de cerca un objeto que se haya lejano, es traer al alcance del discípulo al Bradman, que él considera distante y diferente de sí mismo, para que se dé cuenta de que en realidad está cerca y no es diferente de él. Cuarto Si es verdad que el Gurú es el propio ser, Atman, ¿cuál es el principio en el que se basa la doctrina que afirma que, por muy erudito que sea un discípulo o cualquiera que sean los poderes que pueda poseer, no puede alcanzar la autorrealización, Atman Siddhi, sin la gracia del Gurú? Aunque desde el punto de vista de la verdad absoluta, el estado del Gurú es el de uno mismo, resulta muy difícil que el ser que se ha convertido en el alma individual, Jiva, mediante la ignorancia, se dé cuenta de su verdadera naturaleza sin la gracia del Gurú. Todos los conceptos mentales se controlan en la mera presencia del verdadero Gurú. Si éste fuese a preguntar a aquel que afirma arrogantemente que ha visto la otra orilla del océano de la sabiduría, o al que pretende en su arrogancia que puede llevar a cabo tareas casi imposibles, sí, has aprendido todo lo que había que aprender, pero ¿has aprendido a conocerte a ti mismo? ¿Y tú, que eres capaz de realizar acciones que resultan imposibles, te has visto a ti mismo? Tendría que bajar la cabeza avergonzado y quedarse callado. Quinto, es evidente que sólo mediante la gracia del Gurú y de ninguna otra forma se puede conocer uno mismo. Quinto, ¿cuál es la característica de la gracia del Gurú? Está más allá de palabras o pensamientos. Sexto, si es así, ¿por qué se dice que el discípulo realiza su propio estado mediante la gracia del Gurú? Es como un elefante que se despierta al ver un león en sus sueños. De la misma manera, el discípulo despierta del sueño de la ignorancia al despertar del verdadero conocimiento por medio de la mirada benévola de la gracia del Gurú. Séptimo, ¿qué significa el dicho de que la naturaleza del verdadero Gurú es un verdadero conocimiento? Es la misma del Señor Supremo, Sarvesbara. En el caso del alma individual que desea alcanzar el estado del verdadero conocimiento o el estado de Dios, Isbara, y que con ese objeto en mente siempre practica la devoción, ocurre que cuando ésta ha alcanzado un estado de madurez suficiente, el Señor que es el testigo de esa alma individual y es idéntico a ella, aparece en forma humana con la ayuda de Satchit Ananda, con sus tres características naturales, con nombre y forma, que graciosamente también asume y a modo de bendecir al discípulo le absorbe en sí mismo. De acuerdo a esta doctrina, al Gurú se le puede llamar en toda regla el Señor en persona. Octavo, ¿cómo algunos seres exaltados pudieron alcanzar el conocimiento sin un Gurú? En algunas pocas personas suficientemente maduras, el Señor resplandece como la luz del conocimiento y les imparte la conciencia de la verdad. Noveno, ¿cuál es el fin de la devoción, Bhakti, y el sendero del Siddhanta, es decir, Saiba Siddhanta? Es aprender la verdad de que las acciones realizadas con devoción y libres de todo egoísmo, mediante los tres instrumentos purificados, cuerpo, palabra y mente, en calidad de sirviente del Señor, se convierte en acciones de Dios y despojarse del sentido de yo y mío. Esta es también la verdad de aquello que los saibas sidantines denominan para Bhakti, devoción suprema, o vivir en el servicio de Dios, iraí, pan y nitral. Décimo, ¿cuál es el fin del sendero del conocimiento, Nana o Vedanta? Es saber la verdad de que el yo no es diferente del Señor, Isbara, y liberarse del sentimiento de ser el ejecutor de las acciones. Karva Ajankara Décimo primero, ¿cómo se puede afirmar que el fin último de ambos senderos es el mismo? Cualquiera que sea el medio, la destrucción del sentido yo y mío es el objetivo final, y como son interdependientes, la destrucción de cualquiera de ellos provoca la destrucción del otro. Por tanto, para conseguir ese estado de silencio que se encuentra más allá del pensamiento y de la palabra, va hasta el sendero del conocimiento que elimina el sentido del yo. No hay duda alguna de que el sendero de la devoción y el conocimiento es uno y el mismo. Nota de pie de página Mientras perdure el yo, es necesario aceptar también al Señor. Si se desea alcanzar fácilmente el estado supremo de identidad, Sayuya, que ahora se ha perdido, es preciso aceptar esta conclusión. Décimo segundo, ¿en qué se caracteriza el ego? El alma individual cuya forma es el yo se denomina ego. El ser cuya naturaleza es inteligencia, cheat, no tiene sentido del yo ni tampoco tiene el cuerpo insensible. Si a través de cualquier medio posible se destruye la misteriosa aparición de un ego ilusorio que surge entre lo inteligente y lo insensible y que es la causa de todas las dificultades, lo que realmente existe se verá tal como es. Esto se conoce como liberación. Mokcha Capítulo segundo Práctica Aviasa Primero ¿Qué método hay que practicar? Como el ser de una persona que trata de alcanzar la autorrealización no es diferente de sí misma. Como no hay nada que lograr que sea superior a uno y siendo la autorrealización nada más que la realización de la propia naturaleza, El buscador de la liberación sin dudar o albergar conceptos erróneos realiza su verdadera naturaleza distinguiendo lo eterno de lo transitorio y nunca se debía de su estado natural. Esto se conoce como la práctica del conocimiento. Así es la indagación que conduce a la autorrealización. Segundo ¿Pueden seguir todos los aspirantes este sendero de la indagación? Es adecuado solo para las almas maduras. El resto debe seguir diferentes métodos según el estado de su mente. Tercero ¿Cuáles son los demás métodos? Son Primero Estuti Segundo Hapa Tercero Dhyana Cuarto Yoga Y quinto Nana Etc. El primero, Estuti, es cantar alabanzas al Señor con un gran sentimiento de devoción. Segundo Segundo Hapa Es recitar mental o verbalmente los nombres de los dioses o mantras sagrados como OM. Mientras se siguen los métodos de Estuti y Hapa Y a veces la mente se concentrará, literalmente se cerrará, y a veces quedará difusa, literalmente abierta. Los caprichos de la mente no serán evidentes a las personas que siguen esos métodos. Tercero Diana Denota la repetición de los nombres, etc. Mentalmente Hapa Con sentimiento de devoción. En este método el estado de la mente se comprenderá con facilidad, puesto que la mente no se concentra y dispersa simultáneamente. Cuando una persona se encuentra en Diana, no está en contacto con los objetos de los sentidos, y cuando está en contacto con estos, no está en Diana. Por tanto, los que se encuentran en este estado pueden observar de inmediato las fluctuaciones de la mente, fijándola en Diana sin permitir que aparezcan otros pensamientos. La perfección indiana es el estado de morar en el ser, literalmente, morar en la forma de eso. Tadakaranilai Puesto que la meditación actúa de una manera extremadamente sutil en el origen mismo de la mente, no resulta difícil percibir el estado de manifestación y apaciguamiento de ésta. Cuarto, yoga El origen de la respiración es el mismo que el de la mente, por tanto, el apaciguamiento de una de ellas conduce al de la otra. La práctica de aquietar la mente por medio de la respiración, pranayama, se denomina yoga, fijando la mente en los centros psíquicos, como el saharara, literalmente, el loto y los mil pétalos. Los yoguis permanecen durante cualquier periodo de tiempo sin conciencia de su cuerpo. Mientras perdura ese estado, parece que están inmersos en cierto tipo de gozo, pero cuando la mente, que se ha tranquilizado, emerge, se activa de nuevo, resume sus pensamientos mundanos. Por tanto, en cuanto se externaliza, es necesario entrenarla con ayuda de prácticas como diana, para que alcance un estado en el que no se produzca ni su aparición ni su desaparición. Cuarto, nana Es la aniquilación de la mente para hacer que asuman la forma del ser mediante una práctica constante de diana o indagación, vichara. La extinción de la mente es el estado en el que se produce el cese de todo esfuerzo, y los que se establecen en ese estado nunca se desvían de él. Los términos silencio, mona e inacción se refieren solo a ese mismo estado. Nota Primera El objetivo de todas las prácticas espirituales es la concentración de la mente, como todas las actividades mentales como el recuerdo, el olvido, el deseo, el odio, la atracción, el rechazo, etc. Son modificaciones de la mente, no pueden ser el estado real de uno. La verdadera naturaleza es el ser simple e inmutable. Por tanto, conocer la verdad del propio ser y serlo se conoce como liberación de la esclavitud y destrucción del nudo. Grante y Nazan Hasta que se haya alcanzado firmemente este estado de tranquilidad mental, es esencial que un aspirante siga con la práctica de morar en el ser sin desviarse, manteniendo la mente libre de toda perturbación provocada por los diversos pensamientos. Segunda nota Aunque las prácticas para conseguir fuerza mental son numerosas, todas ellas consiguen el mismo objetivo, porque puede comprobarse que aquel que concentre su mente en cualquier objeto, logrará, cuando cese en todos los conceptos mentales, permanecer como ese objeto. Esto se llama tener éxito en meditación. Diana Sidi Los que siguen el sendero de la indagación se dan cuenta de que la propia mente que permanece al final de la meditación es el objeto de la misma. Como el resultado es semejante en cada caso, el deber del aspirante es practicar continuamente cualquiera de esos métodos hasta que logre alcanzar la meta. Continuación de las preguntas Cuarto El estado de permanecer tranquilo implica hacer un esfuerzo o estar libre de él. No se trata de un estado de carencia de esfuerzo o simple indolencia. Todas las actividades mundanas, que se suelen llamar esfuerzo, se llevan a cabo con una parte de la mente y con interrupciones frecuentes. Pero el acto de comunión con el ser, atma, yabajara, o permanecer quieto internamente, es una intensa actividad que se lleva a cabo con toda la mente y sin interrupción alguna. Maya Maya La realidad, que está presente siempre y en todas partes, es omnipenetrante y autoluminosa, y si existe, por contra, el alma individual, jiva, el mundo, hagat, y Dios, para, que sea probado concluyentemente que son inexistentes en todo tiempo y lugar. Sexto Si el ser resplandece con voluntad propia, ¿por qué no se le puede reconocer como a los demás objetos del mundo? Cualquiera que sea el objeto determinado a conocer, en realidad se trata del ser que se ha conocido a sí mismo en la forma de ese objeto. Porque lo que se conoce como conocimiento o conciencia no es más que la potencia del ser, atma, shakti. El ser es el único objeto capaz de sentir. No hay nada aparte del ser. Si existen esos objetos, todos ellos son insensibles y por tanto, o no pueden conocerse a sí mismo, o bien, no pueden conocerse entre sí, debido a que el ser no conoce su propia naturaleza. De esta manera, da la impresión de que se haya inmerso y lucha en el océano del nacimiento y la muerte, en forma del alma individual. Séptimo Aunque el Señor es omnipenetrante, parece que se deduce de pasajes como, adornándole mediante su gracia, que sólo se le puede conocer mediante su gracia. ¿Cómo puede entonces el alma individual, mediante su propio esfuerzo, alcanzar la autorrealización en ausencia de la gracia del Señor? Como el Señor significa el ser y la gracia se refiere a la presencia o revelación del Señor, no hay momento alguno en el que el Señor permanezca desconocido. Si la luz del sol resulta invisible para el búho, la culpa es de este animal y no del sol. De forma similar, ¿no es acaso culpa de las personas ignorantes no percibir el ser cuya naturaleza eterna es conciencia? ¿Cómo se puede culpar al ser? Porque la gracia es la naturaleza misma del Señor, se le conoce como la gracia bendita. Por tanto, el Señor, cuya naturaleza misma es la gracia, no tiene que otorgar su gracia, ni tampoco existe momento alguno en particular para otorgarla. Octavo ¿En qué parte del cuerpo se encuentra la morada del ser? Por lo general se suele indicar que está en la parte derecha del pecho. Eso es así porque usualmente nos señalamos el lado derecho del pecho cuando nos referimos a nosotros mismos. Algunas personas dicen que el zaharrara, el loto y los mil pétalos, es la morada del ser. Pero si eso fuese cierto, la cabeza no debería caer hacia adelante cuando nos dormimos o nos desvanecemos. Noveno ¿Cuál es la naturaleza del corazón? Los textos sagrados la describen en los siguientes términos. Entre ambos pezones, debajo del pecho y por encima del abdomen, existen seis órganos de diferentes colores. Uno de ellos se asemeja a un brote de nenúfar y está situado dos dedos a la derecha del corazón. Está invertido. En su interior existe un orificio diminuto que es el asiento de la oscuridad densa, ignorancia, y está lleno de deseos. Todos los nervios psíquicos, nadis, dependen de él. Es la morada de las fuerzas vitales de la mente y de la luz, de la conciencia. Pero aunque se describan estos términos, el significado de la palabra corazón, dayam, se refiere al ser, adman. Como lo denota el término existencia, conciencia, bienaventuranza, eternidad y plenitud. Sad, chit, anandam, nityan, purnaam, no tiene diferencias tales como exterior e interior, superior o inferior. Este estado de tranquilidad en el cual todos los pensamientos llegan a su fin se denomina el estado del ser. Cuando se realiza tal como es, no tiene sentido discutir sobre si se encuentra dentro o fuera del cuerpo. Nota. No son los mismos que los chakras. Continuación de las preguntas. Décimo. ¿Por qué se originan en la mente pensamientos de muchos objetos, incluso cuando no existe contacto alguno con los objetos externos? Todos esos pensamientos se deben a las tendencias latentes, purba, sanscaras. Aparecen solo a la conciencia individual, jiva, que ha olvidado su verdadera naturaleza y que se externaliza. En cuanto se perciba cualquier objeto en concreto, debe hacerse la indagación siguiente. ¿Quién es el que ve y entonces desaparecerá de inmediato? Décimo primero. ¿Cómo se manifiesta a sí mismo en el ser el triple factor, es decir, conocedor, conocido y conocimiento, que está ausente en el sueño profundo, samadhi, etc., en los estados de vigilia y sueño? A partir del ser se origina sucesivamente. Primero. Chidad basa, conciencia reflejada, que es un tipo de luminosidad. Segundo. Jiva, la conciencia individual o el que ve o el primer concepto. Tercero. Fenómeno, que es el mundo. Décimo segundo. Ya que el ser está libre de nociones tales como conocimiento e ignorancia, ¿cómo puede decirse que penetra todo el cuerpo en forma de sensibilidad o que la imparte a los sentidos? Los hombres sabios afirman que existe una conexión entre la fuente de los diversos nervios psíquicos y el ser, que se refiere al nudo del corazón y que la conexión entre lo sensible y lo insensible existirá hasta que se corte de raíz con la ayuda del verdadero conocimiento. Al igual que la fuerza sutil e invisible de la electricidad se desplaza por los cables y lleva a cabo muchas funciones extraordinarias, de la misma manera la fuerza del ser también se desplaza por los nervios psíquicos y, penetrando el cuerpo entero, imparte sensibilidad a los sentidos. Si se corta este nudo, el ser permanecerá tal como siempre es, sin atributo alguno. Décimo tercero. ¿Cómo puede existir una conexión entre el ser que es conocimiento puro y el triple factor que es conocimiento relativo? Esto se produce en un sentido como el funcionamiento de un cine. Según aparece reflejado en lo siguiente. Está la sección del cine. Primero la lámpara en el interior del aparato. Y vemos que está el ser. El uno es el ser. En el segundo de la sección del cine tenemos la lente que está enfrente de la lámpara. Y en el ser tenemos en el segundo la mente pura que es el sádvika cercano al ser. En el tercero de la sección del cine tenemos la película que es una larga serie de fotogramas individuales. Y en el ser tenemos el flujo de tendencias latentes que consiste en pensamientos sutiles. En el cuarto de la sección del cine tenemos la lente, la luz que pasa por ella y la lámpara que juntas forman la luz enfocada. En el ser tenemos aquí la mente, su iluminación y el ser que juntos forman el que ve o jiva. En el quinto de la sección del cine tenemos la luz que pasa a través de la lente y se proyecta en la pantalla. Y en el ser tenemos en este estado la luz del ser que emerge de la mente a través de los sentidos y se proyecta en el mundo. Y ya en el sexto tendríamos en la sección del cine los diversos tipos de fotogramas que aparecen en la luz de la pantalla. Y en lo que es el ser en este sexto punto serían las diversas formas y nombres que aparecen como los objetos percibidos en la luz del mundo. Y el último, el séptimo, es el mecanismo que pone en marcha la película y en el ser sería la ley divina que manifiesta las tendencias latentes de la mente. Al igual que los fotogramas aparecen en la pantalla mientras la película lanza las imágenes por medio de la lente, así también el mundo fenoménico seguirá apareciendo al individuo en el estado de vigilia y sueño mientras tenga impresiones latentes. De la misma manera que a la lente amplia las diminutas máculas del fotograma a un tamaño gigantesco mostrando un gran número de imágenes por segundo, también la mente amplía las tendencias en forma germinal en grandes pensamientos y en un segundo proyecta innumerables mundos. Cuando no hay película disponible, solo se puede contemplar la luz de la lámpara de proyección. Y de manera similar, solo resplandece el ser sin el triple factor. Cuando los conceptos mentales en forma de tendencias se encuentran ausentes en los estados de sueño profundo, estupor y samadhi. De la misma manera que la lámpara ilumina la lente, etc., sin verse afectada, también el ser ilumina al ego. Chidabasa, etc., mientras éste permanece impasible. Décimo cuarto, ¿qué se entiende por diana? Meditación. Meditación. Décimo quinto, ¿cuál es la diferencia entre diana y samadhi? Diana se logra mediante un esfuerzo mental deliberado. En samadhi no existe tal esfuerzo. Dicimos esto, ¿cuáles son los factores que hay que tener en cuenta en diana? Es importante que aquel que se establece en su ser, adma, nishta, trate de evitar desviarse en lo más mínimo de este estado de absorción. Si se desvía de su verdadera naturaleza, puede ver ante sí resplandores brillantes, etc., oír sonidos inusuales o aceptar como reales las visiones de dioses que aparecen dentro o fuera de él. No debe dejarse engañar por esto y tiene que olvidarse a sí mismo. Nota de pie de página. Primera nota. Si los momentos que se desperdician pensando en los objetos que no son el ser se pasasen indagando sobre el ser, se alcanzaría la autorealización en un plazo de tiempo muy corto. Segunda nota. Hasta que la mente se establezca en sí misma es esencial contar con algún tipo de bhavana, o sea, contemplación con profunda emoción y sentimiento religioso de un dios o diosa personificado. De lo contrario, la mente se verá asaltada frecuentemente por pensamientos descarriados o por el sueño. Tercera nota. Tercera nota. Y cuarta nota. La excelencia en la práctica sadhana estriba en no permitir que surja ni siquiera un concepto mental, o sea, el briti. Continuación de las preguntas. Pregunta 17. ¿Cuál es una regla de conducta que debe seguir un aspirante espiritual? Moderación en el alimento, en el sueño y en el habla. Décimo octavo. Durante cuánto tiempo hay que practicar hasta que la mente alcance sin esfuerzo su estado natural de libertad conceptual, es decir, hasta que deje de existir el concepto de yo y mío. Diecinueve. ¿Cuál es el significado de morar en soledad? Ecantabasa. Como el ser es omnipenetrante, no necesita lugar alguno para la soledad. El estado de verse libre de conceptos mentales se denomina morar en soledad. Vigésimo. ¿En qué se caracteriza la sabiduría? Viveca. Su belleza estriba en permanecer libre de ignorancia una vez realizada la verdad. El miedo solo existe para aquel que ve incluso la más mínima diferencia en el Brahman supremo. Mientras existe la idea de que el cuerpo es el ser, no se podrá realizar la verdad quienquiera que uno pueda ser. Vigésimo primero. Si todo sucede de acuerdo al karma, Paragda, el resultado de los actos que se han cometido en el pasado, ¿cómo se pueden vencer los obstáculos en la meditación dhyana? Paragda solo concierne a la mente dirigida hacia el exterior, no a la que se enfoca hacia adentro. Aquel que busca su verdadero ser no temerá obstáculo alguno. Décimo segundo. ¿Es el ascetismo, sannyasa, uno de los requisitos esenciales para que una persona se establezca en el ser? ¿Admanista? El esfuerzo que hay que hacer para liberarse del apego al cuerpo se dirige en realidad hacia el hecho de morar en el ser. Solo la madurez del pensamiento y la indagación eliminan el apego al cuerpo y no los estadios de la vida, ashramas, tales como estudiante, brahmachari, etc. Ya que el apego se encuentra en la mente, mientras que estos estadios se refieren al cuerpo. ¿Cómo van a poder entonces eliminar el apego que solo existe en la mente? Ya que la madurez en el pensar y la indagación pertenecen a la mente. Solo estos pueden, indagando con la propia mente, eliminar los obstáculos que se han producido en ella a causa del atolondramiento. Pero como la disciplina del ascetismo, sannyasasrama es el medio para alcanzar el desapego, vairagya. Y como el desapego es el medio de lograr la indagación, el entrar en una orden de ascetas puede contemplarse, por una parte, como una manera de indagar mediante la renuncia. En vez de desperdiciar la vida entrando en la orden de los ascetas antes de estar preparado para ella, es mejor llevar una vida de hogareño. Para fijar la mente en el ser que es su verdadera naturaleza, hay que separarla de la familia de la imaginación, zancalpas, y de la duda, bicalpas, es decir, renunciar a la familia sansara en la mente. Este es el verdadero ascetismo. 23. Es una regla establecida que mientras exista la más mínima idea de yo soy, el hacedor, no se podrá alcanzar la autorrealización, pero... 24. ¿Es posible que un aspirante hogareño desempeñe sus deberes adecuadamente sin tener esta sensación? 25. No hay regla alguna para que la acción tenga que depender de sentirse ejecutor de la misma. 26. Por tanto, es improcedente dudar de si una acción va a producirse en ausencia del ejecutor o del acto de ejecutarla, aunque pueda parecer a ojo de los demás que un oficial del Departamento de Tesorería del Gobierno está desempeñando su cargo atentamente. 27. Él piensa, no tengo nada que ver con todo este dinero, y tampoco tendrá en su mente sensación alguna de implicación. 28. De la misma manera, un hogareño sabio también puede cumplirse en apego las diversas tareas que le haya tocado desempeñar de acuerdo a su karma pasado, como si fuera una herramienta en manos de otra persona. 29. La acción y el conocimiento no son obstáculos mutuamente excluyentes. 24. ¿De qué sirve a su familia un sabio hogareño que no se preocupa de su propia comodidad física, y de qué le sirve él a su familia? Aunque no le importe su propia comodidad física debido a su karma pasado, su familia tiene que subsistir mediante su esfuerzo personal, y por tanto, se puede decir que está prestando servicio a los demás. 25. Si la pregunta se refiere a si el hombre es sabio o recibe algún provecho por desempeñar tareas domésticas, se puede responder que, como ya ha alcanzado el estado de satisfacción absoluta, que es la suma total de todos los beneficios, y el bien más elevado para todos, no busca ganar nada más desempeñando los deberes familiares. 25. ¿Cómo puede alcanzarse el cese de actividad, ni brite, y la paz mental en medio de los deberes diarios, cuya naturaleza es la actividad constante? 26. Como la actividad del hombre sabio solo existe a ojos de los demás y no a los suyos propios, aunque pueda estar desempeñando grandes tareas, él en realidad no hace nada. 27. Por tanto, sus actividades no obstaculizan la acción ni la paz mental, porque conoce la verdad de que todas las actividades se desempeñan en su mera presencia, y él no hace nada. 28. Por consiguiente, permanecerá como testigo silencioso de todas las actividades que se produzcan. 29. Al igual que el karma pasado de un sabio, es causa de sus actividades presentes, ¿no se adherirán a él en un futuro las impresiones basanas causadas por sus actividades actuales? 29. Solo se puede llamar sabio a aquel que se haya libre de todas las tendencias latentes basanas. Siendo así, ¿cómo pueden afectar las tendencias del karma a aquel que está completamente desapegado de la actividad? 27. ¿Qué significa Brahmacharya? Solo se puede considerar Brahmacharya a la indagación sobre Brahmacharya. 28. Se puede considerar la práctica de Brahmacharya que se sigue de acuerdo a las cuatro etapas de la vida, las ramas, como un medio para lograr el conocimiento. Ya que los diversos medios para lograr el conocimiento, como control de los sentidos, etc., se incluyen en Brahmacharya, las prácticas virtuosas que siguen aquellos que pertenecen a la orden de los estudiantes brahmacharines, son de gran ayuda para su progreso. 29. Se puede acceder directamente a la orden de los estudiantes brahmacharines. 30. Se puede acceder directamente a la orden de los estudiantes brahmacharines, a la orden de los ascetas sannyasa. 31. Las personas realmente competentes no necesitan entrar formalmente en las órdenes de brahmacharines, etc., según el orden establecido. 31. Aquel que ha realizado su ser no distingue entre las diversas etapas de la vida. Por tanto, ningún orden especial le ayuda ni le obstaculiza. 32. Pierde algo el aspirante sadhaka que no observa las reglas de casta y las órdenes de la vida? 33. Como el logro anustana, literalmente, práctica del conocimiento, es el fin supremo de todas las demás prácticas. 34. No hay regla alguna para que aquel que permanezca en cualquier orden de la vida y adquiera constantemente conocimiento, esté obligado a seguir las reglas propuestas para ese orden de vida específico. 35. Si sigue las reglas de casta y orden de vida, lo hace para bien del mundo. 35. No obtiene beneficio alguno observando esas reglas, pero tampoco pierde nada si no las sigue. Capítulo 3. Experiencia Anubaba 1. ¿Qué es la luz de la conciencia? Es la existencia conciencia autoluminosa que revela al que ve el mundo de los nombres y las formas tanto en el interior como en el exterior. La existencia de esta existencia conciencia puede producirse por los objetos iluminados por ella. No se convierte en el objeto de la conciencia. 2. ¿Qué es el conocimiento? 3. Se trata de ese tranquilo estado de existencia conciencia que experimenta un aspirante y que es como el océano libre de olas o el éter inmóvil. 3. ¿Qué es la bienaventuranza? 4. Es la experiencia del gozo o paz en el estado de vinana, libre de toda actividad y similar al sueño profundo. También se denomina estado de kevala, nirvikalpa, permanecer sin conceptos. 4. ¿Cuál es el estado más allá de la bienaventuranza? Se trata del estado de incesante paz mental que se halla en el estado de tranquilidad absoluta. 5. Hagrat Suchupti, literalmente sueño con conciencia, que es semejante al sueño profundo y inactivo. 6. En este estado, a pesar de la actividad del cuerpo y los sentidos, no existe conciencia externa, como un niño inmerso en el sueño, que no es consciente del alimento que le da su madre. 7. Un yogui que se encuentra en semejante estado se le considera en estado de inactividad, incluso cuando está desarrollando una actividad. 8. Eso también se denomina Sahaja, nirvikalpa, samadhi, estado natural de absorción en uno mismo, libre de conceptos. 9. Nota 10. Algunos actos llevados a cabo por los niños que duermen como alimentarse y deber son tales solo a los ojos de los demás y no a los suyos propios. En realidad, no los llevan a cabo a pesar de parecer de que lo hacen. 11. Continuación de las preguntas. 5. ¿Qué autoridad hay en el principio de decir que todos los mundos móviles e inmóviles dependen de uno? 6. El ser se refiere al ser encarnado. Los objetos aparecen solo después de que la energía, que estaba en estado latente, en el estado de sueño profundo, emerge con la idea del yo. 6. El ser está presente en todas las percepciones en forma de perceptor. Cuando el yo está ausente, no hay objetos que ver. Por todas estas razones se puede decir, indudablemente, que todo procede del ser y retorna a él. 6. Si los cuerpos y el ser múltiple que les anima están por todas partes y son innumerables, ¿cómo se puede decir que el ser es solo uno? 7. Si se acepta la idea yo soy el cuerpo, el ser aparece como múltiple. El estado en el cual se desvanece esa idea es el ser, ya que en semejante estado no existen otros objetos. Por tal razón, se considera que el ser es solo uno. 7. Nota. La idea de que uno es su cuerpo es lo que se conoce como Daya, Granti, Nudo del Corazón. De los varios nudos, este que ata lo que es consciente con lo que es insensible es el que provoca la esclavitud. 8. Continuación de las preguntas. 9. Séptimo. ¿Cuál es la autoridad que dice que Bradvan puede ser aprendido por la mente y al mismo tiempo? Afirma lo contrario. 10. No puede ser aprendido por la mente impura, pero sí por la mente pura. 11. Octavo. ¿Qué es la mente pura y qué es la mente impura? 11. Cuando el poder indefinible de Bradvan se separa a sí mismo de Bradvan y, en unión con el reflejo de la conciencia, Chidapsa, asume varias formas, se denomina mente impura. 12. Cuando se libera del reflejo de la conciencia, Abasa, mediante la discriminación, se llama mente pura. 13. Su estado de unión con el Bradvan es su aprehensión del Bradvan. 14. La energía que acompaña al reflejo de la conciencia se denomina mente impura. 15. Y su estado de separación del Bradvan es su no aprehensión del Bradvan. 15. Noveno. ¿Es posible vencer incluso cuando el cuerpo existe el karma prarapta que se dice dura hasta el final de la existencia del cuerpo? 16. Por supuesto. Si el agente, el hacedor, del cual depende el karma, a saber, el ego que ha surgido a la existencia entre el cuerpo y el ser, se sumerge en su fuente y pierde su forma, ¿podrá sobrevivir el karma que depende solo de él? 17. Por tanto, cuando no hay yo, no hay karma. 18. Décimo. Si el ser es existencia y conciencia, ¿por qué razón se dice que es diferente de la existencia y de la no existencia, de lo sensible y de lo insensible? 18. Aunque el ser es real, como lo abarca todo, no admite lugar a preguntas relacionadas con la dualidad sobre su realidad o irrealidad. 18. Por tanto, se dice que es diferente de lo real y de lo irreal. De forma similar, incluso aunque es conciencia, como no hay nada que tenga que conocer o hacerse conocido, se dice que es diferente de lo sensible y de lo insensible. 19. Capítulo 4 Logro Aruda Primero, ¿En qué estado se logra el conocimiento? Se logra morando de manera firme y sin esfuerzo en el ser, en el cual la mente, que se ha hecho una con él, no emerge posteriormente en ningún momento. Es decir, al igual que toda persona usual y naturalmente, tiene la idea, no soy una cabra, ni una vaca, ni ningún otro animal, sino un hombre. Cuando piensa en su cuerpo, así también se dice que una persona ha alcanzado el conocimiento firme, cuando tiene la idea, yo no soy los principios, tabuas, que comienzan con el cuerpo y acaban con el sonido. Segundo, ¿A cuál de las siete etapas del conocimiento, Nana, Vumikas, pertenece el sabio, Nani? Segundo, ¿Pertenece al cuarto estado? Tercero, si es así, ¿Por qué se distinguen tres etapas superiores más? Las características de las etapas cuatro a siete se basan en la experiencia de la persona realizada. Iván Muqta No es un estado de conocimiento y liberación. En lo que se refiere a conocimiento y liberación, no se hace distinción alguna en esas cuatro etapas. Los siete Nanabumikas son Primero, subecha, el deseo de iluminación. Segundo, vicharana, indagación. Tercero, tanumanasa, mente sutil. Cuarto, saguapati, autorealización. Quinto, asansakti, desapego. Sexto, padartavavana, no percepción de los objetos. Séptimo, turiaga, trascendencia. Aquellos que han alcanzado los cuatro bubikas se conocen como Brahmavi, Brahmavidvara, Brahmavidvaria y Brahmavidvarista, respectivamente. Continuación de las preguntas. Cuarta, puesto que la liberación es común a todos, ¿por qué solo se alaba en demasía al Barista, literalmente el más exceso? En lo que se refiere a la experiencia común de bienaventuranza del Barista, se le alaba solo por el mérito especial que ha adquirido en nacimientos anteriores que es causa de su estado. Quinto, si todos desean experimentar la bienaventuranza constante, entonces, ¿por qué todos los sabios nanis no alcanzan el estado de Barista? Respuesta, no se puede alcanzar por el simple deseo o esfuerzo. El karma para Agda es la causa, dado que el ego muere con su propia causa, incluso en el cuarto estado. Vumika, ¿qué agente existe más allá de esa etapa para desear algo o para esforzarse? Mientras haya esfuerzo, no se es un sabio, Nani. ¿Acaso los textos sagrados, Srutis, que hacen una mención especial del Barista, dicen que los otros tres son personas no iluminadas? Sexto, algunos textos sagrados dicen que el estado supremo es aquel en el que los órganos de los sentidos y la mente quedan destruidos por completo. Entonces, ¿cómo puede ser ese estado compatible con la experiencia del cuerpo y los sentidos? Si eso fuera así, no habría diferencia alguna entre ese estado y el del sueño profundo. Además, ¿cómo se puede afirmar que se trata del estado natural cuando existe en un momento y no en otro? Esto le sucede, como afirmamos anteriormente, a algunas personas según su karma, para Agda, durante algún tiempo o hasta la muerte. No se puede llamar en toda regla el estado final. Si se pudiese, significaría que todas las grandes almas del Señor, que fueron los autores de las obras vedánticas, Nanayrantas y los Vedas, eran personas no iluminadas. Si el estado supremo es aquel en el que no existe ni la mente ni los sentidos y no el estado en el que existen, ¿cómo puede ser el estado perfecto? Para Ipurnan, puesto que solo el karma es responsable de la actividad o inactividad de los sabios. Las grandes almas han declarado que el estado de Sahaja, Nirvikalpa, el estado natural sin conceptos, es el único estado final. Séptimo, ¿cuál es la diferencia entre el sueño normal y el sueño en vigilia? En el sueño ordinario, no solo no hay pensamiento, sino tampoco conciencia. En el sueño en vigilia solo existe conciencia, por eso se llama el despertar mientras se duerme, es decir, el sueño en el que hay conciencia. Octavo, ¿por qué se describe al ser como el cuarto estado, Turiyah? Y también, más allá del cuarto estado, Turiyatita. Turiyah significa aquello que es cuarto. Los experimentadores, jivas, de los tres estados de vigilia, sueño y sueño profundo, conocidos como Visva, Taihasa y Pragna, que vagan sucesivamente en esos tres estados, no son el ser. Para poner esto en claro, es decir, que el ser es diferente de ellos y es el testigo de esos estados, se le denomina el cuarto estado, Turiyah. Cuando se sabe esto, los tres experimentadores desaparecen y la idea de que el ser es un testigo, que es el cuarto, también desaparece. Por ello se describe al ser como más allá del cuarto estado, Turiyatita. Noveno, ¿qué beneficio obtienen los sabios de los libros sagrados, Esrutis? El sabio no necesita las escrituras, puesto que es la encarnación de las verdades mencionadas en ellas. Décimo, ¿existe alguna conexión entre el logro de los poderes sobrenaturales, Siddhis, y la liberación, Mukti? Solo la indagación iluminada conduce a la liberación. Los poderes sobrenaturales son todos apariencias ilusorias creadas por el poder de Maya, Mayachakti. La autorrealización, que es permanente, es el único logro verdadero, el Siddhi. Los logros que aparecen y desaparecen, siendo el efecto de Maya, no pueden ser reales. Se llevan a cabo con el objeto de gozar de la fama, del placer, etc. Vienen espontáneamente algunas personas como resultado de su karma. Sabe que la unión con Bratman es el objeto real de todos los logros. Esto es también el estado de liberación, Aikia Mukti, conocido como unión. Sayubya Décimo primero, si tal es la naturaleza de la liberación, Moksha, ¿por qué algunas escrituras lo relacionan con el cuerpo y dicen que el alma individual puede alcanzar la liberación solo cuando abandona el cuerpo? Décimo primero, solo si la esclavitud es real. Tenemos entonces que tener en cuenta la liberación y la naturaleza de sus experiencias. En lo que respecta al ser, o sea, el Purusha, en realidad no está sometido a esclavitud alguna en ninguno de los cuatro estados. Como la esclavitud no es más que una suposición mental según la proclamación enfática del sistema Vedanta. ¿Cómo se puede plantear el tema de la liberación que depende del planteamiento de la idea de la esclavitud cuando ésta no existe? Sin conocer esta verdad, indagar sobre la naturaleza de la esclavitud y la liberación es como preguntarse sobre el color y la altura del hijo inexistente de una mujer estéril o de los cuernos de una liebre. Décimo segundo, si esto es así, ¿no son acaso las descripciones de esclavitud y liberación que encontramos en las escrituras irrelevantes e inciertas? No, no lo son. Por el contrario, la ilusión de la esclavitud provocada por la ignorancia desde tiempo y memorial puede eliminarse solo por medio del conocimiento. Y para este fin, se ha venido aceptando usualmente el término liberación. Esto es todo. El hecho de que las características de la liberación se describan de varias maneras diversas demuestra que son imaginarias. Décimo tercero, en tal caso, ¿no resultan inútiles todos los esfuerzos como el estudio, la reflexión, etc.? No, no son inútiles. La firme convicción de que no existe ni liberación ni esclavitud es el propósito supremo de todo esfuerzo. Como no se puede lograr este objetivo de poder ver valientemente mediante la experiencia directa que la liberación y la esclavitud no existen, excepto con la ayuda de las prácticas anteriormente mencionadas, el esfuerzo es útil. Décima cuarta, ¿existe alguna autoridad que diga que no existe ni esclavitud ni liberación? Esto se decide en base a la convicción de la experiencia y no solo en base a las escrituras. Décimo quinta, si se experimenta, ¿cómo se experimenta? Esclavitud y liberación no son más que términos lingüísticos, no tienen realidad propia, por tanto, no tienen un significado por sí mismos. Es necesario aceptar la existencia de algo básico de lo cual son modificaciones. Si uno se pregunta, ¿para quién existe esclavitud y liberación? Se verá que es para mí. Si uno se pregunta, ¿quién soy yo? Se podrá ver que no existe tal cosa como el yo. Entonces se podrá ver con la misma claridad que se ve un fruto de amalaca en la propia mano, que lo que queda es el verdadero de uno mismo. Esta verdad la entenderán de manera natural y clara todos aquellos que dejen de lado las simples discusiones verbales e indaguen en sí mismos en su interior, al igual que indudablemente, todas las personas realizadas ven de forma uniforme que no existe ni esclavitud ni liberación en lo que se refiere al verdadero ser. Decimos sexto, si en realidad no existe ni esclavitud ni liberación, ¿por qué se experimenta de manera real el gozo y el pesar? Parecen reales solo cuando uno se aleja de su propia naturaleza. Decimos séptimo, ¿es posible que todas las personas conozcan directamente, sin duda alguna, lo que significa realmente su propia naturaleza? Sin duda alguna, es posible. Decimo octavo, ¿cómo? Todo el mundo ha experimentado que incluso en los estados de sueño profundo, desvanecimiento, etc. Cuando todo el universo móvil y estacionario, comenzando por la tierra y acabando con el inmanifiesto prakriti, desaparece, uno no desaparece. Por tanto, el estado del ser puro, que es común a todos y que todos experimentamos siempre de manera directa, es la propia naturaleza de uno. La conclusión es que todas las experiencias, tanto en el estado de iluminación como de ignorancia, que pueden describirse con palabras diferentes, son opuestas a la propia naturaleza verdadera de uno. Que este libro, que contiene las palabras de la experiencia procedente del corazón del loto de Bhagavan Sri Ramana Maharshi, brillen como una lámpara de verdadero conocimiento para que ilumine las mentes veraces de aquellos que han renunciado al mundo. Bendiciones Que el mundo se ha bendecido durante mucho tiempo por los pies del gurú Ramana, que mora como ese principio silencioso que nos absorbe a todos y permanezca como raíz de los tres principios, alma, mundo e isbara. Se ha concluido con la transcripción de esta instrucción espiritual de Ramana Maharshi y deseo a todos mucha paz, mucha felicidad y eterna evolución. Paz para todos. Paz para todos. Gracias.